Hola, soy Cecilia Serra desde España y estoy aquí para invitaros a participar en el sexto proyecto del Coro Iberoamericano de Clarinetistas que abre inscripciones el 17 de septiembre y que en esta ocasión interpretará música de Argentina. Os recomiendo que participéis, yo siempre lo he hecho, es muy bonito preparar las partes, escuchar la música que se va a grabar y luego ver el resultado que lo hacen siempre con tanta calidad y con tantísimo cariño, así que os animo a todos a participar en este sexto proyecto.